A todos los amigos y los medios de comunicación por haber venido para el día de hoy. Nosotros y el pueblo de Anzuategui están muy preocupados por la situación del incremento del delito en los últimos cuatro meses que han ocurrido aquí en nuestra región. En los últimos cuatro meses nosotros hemos visto un avance del delito con respecto del 2013 que hubo 220 homicidios y en el 2014 hubo un incremento a 226. Nosotros hemos visto que hay un plan que se llama Patria Segura y el plan ha sido un plan pomposo, bien ayudado y difundido por el gobierno nacional el cual ha planteado unas regiones, unas zonas que se tienen, que los llamaron cuadrantes igualmente Patrullajes Inteligentes y nosotros hemos visto que el registro, como dice el periódico El Tiempo que en este mes de mayo que se ha incrementado en un 50% más el delito de lo común que pasa en un mes hay 65 personas murieron a punta de bala. Nosotros hemos sacado las cuentas de todo esto y nos indica que la mayoría de todos estos homicidios han sido homicidios producto de muertes por encargo y esas muertes por encargo son sicariatos esos sicariatos nos han llevado que el 60% oído al tambor, el 60% de todos los delitos que han ocurrido durante estos tres meses y sobre todo en el mes de mayo han sido muertes por encargo es decir, personas que han sido contratadas producto de los problemas que se tienen en los sectores producto que se tiene también por el territorio, que se tiene por el cobro de vacunas por la drogadicción, por el narcotráfico y eso nos ha llevado a nosotros a denunciar que el gobierno nacional y una realidad